Si estáis en este vídeo es porque ya sabéis que en TikTok cuando guardamos un vídeo directamente se guarda con la marca de agua, ¿vale? Esta marca de agua suele estar al medio, a la izquierda y luego abajo a la derecha. Es un poco fastidioso, así que os voy a dar varias alternativas que sirven en algunos casos para Android, en otros casos para iPhone. Bueno, la verdad que sirven para ambos dispositivos y la verdad que son súper sencillas. Así que vamos allá rápidamente y la primera forma es si lo queréis sin sonido, ¿vale? El TikTok, pues es muy sencillo porque no vamos a necesitar ninguna herramienta, directamente con la propia aplicación lo vamos a poder hacer. Lo que tenemos que ir es al TikTok que queremos descargar, nos vamos a la opción de compartir y pulsamos sobre foto animada. Se nos va a descargar en formato live photo. Ahora nos vamos a nuestro carrete y como veis tiene una pequeña marca de agua abajo a la derecha. Tenemos que convertirla a vídeo, para ello nos vamos al botón de compartir, pulsamos y le damos a guardar vídeo, ¿vale? Se nos guardará otro vídeo a la derecha, pues simplemente ya lo tendríamos. Solo tenemos que quitar la marca de agua recortando el vídeo. Esto en iPhone ya es posible desde iOS 15, si mal no recuerdo. Así que directamente le damos a editar, lo recortamos y ya tendríamos el vídeo sin ninguna marca de agua y sin ninguna herramienta. Así que yo creo que esta forma para descargar vídeo sin sonido es muy buena. La segunda manera de descargar vídeos sin marcas de agua en TikTok es universal, ¿vale? Es decir, podemos utilizarlo tanto Android como iOS. Para ello nos vamos directamente a cualquier TikTok y le damos al botón de compartir. Nos vamos ahora a darle al botón de copiar enlace y una vez copiado nos vamos a esta página web, ¿vale? Esta página web se llama sss.tik.io. Es totalmente gratuita y de momento es la página referencia para descargar vídeos sin marca de agua. Vamos a pegar el enlace ahí, ya nos aparece el botón y le damos a descargar. Tendremos varias opciones, la mayoría sin marca de agua, pero también incluso podremos descargar solo el MP3. Pero bueno, pulsamos sobre cualquiera de las opciones sin marca de agua y nos saltará publicidad. Tendremos que darle a close o directamente a la cruz que nos aparecerá arriba a la derecha probablemente y nos saltará el pop-up de descargar. Esto en iPhone es muy sencillo, le damos al botón de descargar. ¿Pero dónde se descargará? ¿Por qué no estará en el carrete? Pues tendremos que saberlo directamente yéndonos a los ajustes. Aquí en Safari nos encontraremos la opción de descargas. Aquí nos va a aparecer la ubicación exacta de esa descarga. Normalmente si nos vamos a la aplicación de archivos, que es donde se descarga, en recientes ya nos aparecerá ahí arriba a la izquierda. Pero a veces no lo encontramos, pues lo sabremos yéndonos a los ajustes de Safari, como ya os dije. Pero bueno, una vez tenemos ese vídeo, tenemos que guardarlo. Para ello solamente le damos al botón de compartir y le vamos a dar a guardar vídeo. Ya lo tendremos en la galería. Así que ya estará, ya tendremos el vídeo sin marca de agua y por tanto con sonido. Esto es una forma universal. Da igual en este caso si es esta web o es otra, pero yo os recomiendo esta que normalmente es la más fiable y la primera que aparece en Google. Pero bueno, yo uso esta última alternativa y es que si tenéis iPhone es muy, muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es agregar este atajo, ¿vale? Es un atajo que se llama de TikTok y nos va a permitir descargar TikTok directamente desde la aplicación. Una vez lo descargamos, a mí no me deja porque ya lo tenía, pues nos vamos a ir a la aplicación. Aquí en la aplicación le vamos a dar al botón de compartir y aquí donde están todas las aplicaciones para compartir deslizamos hacia la derecha y elegimos la opción de otros, ¿vale? Aquí nos saltará desde abajo una opción. Tendremos que deslizar y elegir el atajo de TikTok. Pulsamos y ya solo tenemos que seguir las instrucciones. Le damos a permitir siempre a todo. Nos tardará como unos 10 segundos y ya nos descargará aquí el TikTok sin marca de agua y con sonido. De una forma muy sencilla, ya lo tendremos ahí y como veis en la galería está, lo reproducimos y va perfectamente. Esta es la última manera y para mí un poquito la más rápida, por tanto la suelo utilizar más directamente con este atajo. Ya os digo que puede que cambien con el tiempo la página web de referencia para descargarlo o simplemente este atajo, pero más o menos estas son las tres formas que hay actualmente universales de descargar los TikToks sin marca de agua. Puede cambiar alguno, por supuesto, pero chicos, si os ha ayudado alguna de estas alternativas, poned en los comentarios. Puntúad el vídeo que me ayuda muchísimo, sobre todo a otra gente que llegue para saber si funciona o no funciona. Y si tenéis otra alternativa, dejadla en la descripción, en los comentarios, que siempre me equivoco, para que otros puedan aprender y así también puedan utilizarla. Espero que os haya gustado de verdad. Si queréis descargar otros vídeos de otras aplicaciones, de otras redes sociales, os voy a dejar por aquí un vídeo completísimo donde os enseño diferentes maneras de descargar estos vídeos de redes sociales, tanto de Facebook, Instagram y otras más. Así que os lo dejo por aquí, también en la descripción. Y nos vemos, como siempre chicos, en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!